Mamás para la colección ¡Ay, Dios mío! ¡Venga más! ¡Déjenme mis pies! ¡Déjenme mis pies! ¡Ay, qué pena! ¡Déjenme mis pies! ¡Déjenlos! ¡Ay, no sean montoneros! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué tipo de zapatería es esta! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Ya déjenme! ¡Oh, qué patota! ¡Venga, déjenme tomar una foto con su papá!